Aterrador, los profesores que serían responsables de múltiples abusos sexuales. La seccional Rizaralda judicializó a dos docentes que en casos independientes habrían incurrido en conductas sexuales contra sus alumnas. El primer proceso está relacionado con hechos ocurridos entre 2016 y 2022 en una escuela de Pueblo Rico, Rizaralda, donde Maximiliano, que era gama baniana, se desempeñaba como docente. Al parecer, el procesado habría sometido a al menos cinco alumnas de la institución educativa a agresiones sexuales. La Fiscalía imputó al docente como presunto responsable de los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado y actos sexuales violentos. En otra investigación, el profesor Juan Pablo Villada Moreno fue privado de la libertad por presuntamente realizar acosos sexuales contra cuatro de sus estudiantes. El docente habría incurrido en conductas de índole sexual contra alumnas de entre 7 y 13 años. El hombre fue imputado por los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado y acoso sexual. El implicado tampoco aceptó los cargos.